Música Codazos y empujones delante del flash A ver por qué las chicas gritan más A tu bolsillo que no importa Si tu alma no sabe hablar Y tal vez haya oro y platino En las paredes sea tu vampiro Que brilló su alma O la perdió por el camino Y en un belcamo de pulgas Te vieron ofertando la piel Que la mierda te cubra Si ofres mejor lanzar que perder ¿Quién te lo dijo? Música Lejos, el trueque ya está Firmando fotos, eludiendo fans La culpa es de quien vende O de quien corre a comprar Música Y tal vez algún volcante de filo Vas a ladrar como un perro herido Que perdió su cola O la entregó por el camino Y vino Y en un mercado de pulgas Te vieron ofertando la piel Y aunque la mierda te cubra Si ofres mejor lanzar que perder Música 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 En un mercado de pulgas Te vieron ofertando la piel Y aunque la mierda te cubra Ya ves mejor lanzar que perder ¿Quién te lo dijo? Música Música